Hola, soy Melanie con tu minuto A1 en español presentado por GRTC. Y en noticias de negocios de Metro, la icónica planta hidroeléctrica Hallux, ubicada a lo largo del centro de Riverfront Canal Walk, pronto será un lugar deportivo de raqueta cubierto, con pistas de padel y pickleball, así como un concepto de comida y bebida. El centro de recreación planeado llamado Padel Plan, que está en camino de abrir a finales de este verano, contará con cinco pistas de padel, dos pistas de pickleball y espacio para albergar camiones de comida. Se conservará la fachada exterior histórica del edificio, incluyendo los murales. Por último, el equipo de baloncesto masculino de la Universidad de Richmond derrotó a los Dayton Flyers, quienes estaban clasificados a nivel nacional el sábado en casa, para ocupar el primer lugar de la clasificación Atlantic 10. Cinco arañas anotaron puntos de dos cifras liderados por 17 de Jordan King. Neil Quinn anotó 11 con cuatro asistencias. Richmond vuelve a acción el miércoles en Fordham en ESPN+. Y estén atentos que el GRTC está expandiendo aún más en el condado de Chesterfield. A partir del 14 de enero, la ruta 1A del GRTC agrega ocho mías nuevas de servicio con conexión desde el centro de Richmond a Johnson & Willis, Walmart, Chesterfield Town Center y más. El servicio GRTC es gratuito, incluyendo el 1A. Eso es todo por su minuto A1 en Español traído a usted por GRTC y recuerde visitar ridegrtc.com.